Hola Alex, buenas tardes. Te saluda Marlene Moore, encargada del Área de Recursos Humanos. Ante todo, mucho gusto de conocerte y gracias por tu tiempo para esta entrevista. Iniciando con esta pequeña, como conocernos un poco más, me gustaría que me puedas comentar acerca de ti. Hola Marlene, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, comentarte de mí, mi nombre es Rubén Álex Mamani Peña, tengo la edad de 26 años. Soy egresado en la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Privada del Norte. Qué bueno Alex. ¿Y actualmente con quién vives? Bueno, actualmente vivo con mi esposa, con mi hijo, en el distrito de San Juan del Urigancho. Ah, qué bueno, mira, justo estás cerca de la empresa. Sí. ¿Y actualmente te encuentras laburando Alex? Sí, actualmente me encuentro laburando en la empresa Gloria como auxiliar de empresa. Ya. ¿Y por qué quieres cambiarte de trabajo Alex? Cuéntame. Bueno, en este caso me quiero cambiar de trabajo, porque no encuentro oportunidad laboral de crecimiento actualmente en el área donde me encuentro. Ya. Perfecto. ¿Y me podrías mencionar una virtud y un defecto tuyo? Sí, claro. Dentro de la virtud siempre he considerado que tengo muy marcado la honestidad, la empatía. Y como defecto en el pasado he venido siendo un poco desordenado, cosa que poco a poco se ha ido mejorando con los meses. De acuerdo, Alex. Alex, te comento que una de las funciones que tiene la empresa es poder crear y actualizar los registros de manera clara y concisa, sobre todo asegurando la exactitud y la validez de la información que puedes ir brindándonos. Entonces, de acuerdo a ello, me gustaría conocer cuál es el nivel de Excel que actualmente vienes manejando. Correcto. Correcto. Bueno, he llevado la carrera de Excel. Actualmente me encuentro en Excel Intermedio. De acuerdo, Alex. Me habías mencionado que eres egresado en la carrera de administración en la Universidad Privada del Norte. Adicional a ello, has tenido algunos estudios anteriores. ¿Podrías comentar cuáles estudios y de repente algún idioma que estés manejando actualmente? Sí, correcto. Cuento con dos idiomas ya con la carrera terminada en el idioma de portugués y también en el idioma de inglés. ¿Y los estudios adicionales que hayas realizado, aparte de la carrera de administración de empresas? No, todavía no he realizado algún estudio adicional por el momento, pero sí tengo como objetivo pronto iniciar uno. Ah, qué bueno. Muy bien, Alex. Y dime, ¿por qué serías el indicado para este puesto? Bueno, considero que soy el indicado porque cuento con los conocimientos para el puesto, con la experiencia, cuento con habilidades blandas y habilidades sociales, los cuales me van a ayudar para el puesto laboral. De acuerdo. Y dime, ¿cómo te ves de aquí en cinco años? Bueno, te agradezco la pregunta porque es muy importante, porque nos ayuda a visionar cómo nos encontramos de aquí a futuro. Perfecto. Bueno, dentro de cinco años me veo trabajando con un equipo, con un equipo más grande, poder mostrarles todo lo que he aprendido durante todo este tiempo y poder compartir mis conocimientos. Perfecto. Como bien sabes, el puesto es de asistente administrativo, el cual te conlleva a ti poder desenvolverte en distintas áreas y poder interactuar con diferentes personas. Entonces, la pregunta va, ¿te gusta trabajar en equipo? Sí, por supuesto que sí. En ese tiempo de experiencia que he venido realizando en el trabajo anterior, he trabajado en equipo. Adicional, el trabajo en equipo ayuda a fortalecer a la empresa, fortalece a uno como trabajador y nos ayuda a desenvolvernos y apoyarnos en equipo muchísimo más. Perfecto, qué bueno, Alex. Y dime, ¿qué esperas de tu jefe? Bueno, lo que espero de un jefe es que sea un libernato, o que sea una persona en la cual uno pueda confiar, en la cual uno pueda tener un feedback y poder desarrollarnos y a la par aprender mucho del jefe. De acuerdo. ¿Tienes alguna experiencia laboral? Como comprenderás, este es el rubro de una compañía de seguros, ¿no? Entonces, directamente, ¿tienes alguna experiencia en la cual te hayas desempeñado en este rubro? Sí, tengo tres años de experiencia como auxiliar administrativo en la empresa Gloria, lo cual me ha ayudado mucho para poder también desarrollar mis habilidades. Un punto y muy importante para nosotros es saber por qué te gustaría trabajar con nuestra empresa, con Wine & Team SAC en el área de asistente administrativo. Bueno, primero, por el buen prestigio que tienen como empresa adicional en la ayuda de desarrollo de talento, con las oportunidades de crecimiento a futuro. El principal motivo es seguir fortaleciendo mis habilidades. Perfecto. Dime, Alex, ¿tienes alguna pregunta adicional con respecto a la conversación que hemos tenido y a lo que tú has podido verificar y observar en cuanto al puesto de trabajo? Sí, tenía una duda acerca de las actividades sociales que realizan, o voluntariados, o alguna ayuda social con la ciudad cercana. Y así, efectivamente, nosotros realizamos voluntariados, realizamos lo que es ayuda social, sobre todo trabajando con nosotros. Tienes grandes descuentos en diferentes establecimientos, tan solo con ser colaborador, ¿no? Y cada seis meses nosotros realizamos como un proceso de integración. Es decir, hacemos juegos de gincana y todo lo demás para que los colaboradores se puedan conocer un poco más, ¿no? Y sobre todo romper el hielo, porque no todas las áreas se conocen así directamente, ¿no? Y haciendo estas gestiones, pues, podemos complementarlos a las distintas áreas. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho saber esa información. Sí, Alex, de todas maneras. Mira, considero que eso es todo por el momento. Nosotros vamos a evaluar tu perfil como tal. Y ya nos vamos a estar comunicando contigo para poder seguir la siguiente fase. De todas maneras, agradecerte por el tiempo y la predisposición con nosotros. Muchas gracias, Marlene. Gracias, Marlene.